Parroquia Calpi. Calpi es una parroquia rural del cantón Río Bamba, en la provincia de Chimborazo. Su nombre significa río de la araña. Es un pueblo antiguo donde vivían varias parcialidades o a ellos como los Calpio Capac. Se encuentra localizada a 10 kilómetros de la ciudad de Río Bamba, a un lado de la carretera Panamericana Sur. En Calpi, desde hace varios años habitan unas 80 familias dedicadas al manejo de la agricultura. De la cosecha obtienen alimentos como granos y tubérculos para su comida diaria, y desde hace algún tiempo, la comunidad se ha dedicado al manejo y a la crianza de llamas y alpacas. De sus pieles, se aprovecha para cubrirse del frío páramo andino. De su carne, preparan deliciosas recetas para alimentación y de la lana, los artesanos hábilmente confeccionan vestimentas y artesanías textiles. De esta manera se activa la economía de la comunidad.